que un futbolista mexicano cruza el charco por su talento, tiene todo el mérito del mundo y merece mi respeto. Solo que una cosa es jugar en Europa y la otra es calentar la banca en Europa. Para su tercera etapa como entrenador del tri, Javier Aguirre convocó a 7 de los 16 jugadores que tenía a su disposición en el viejo continente y lo que llama la atención es que no todos atraviesan su mejor momento, mientras Irving Lozano, líder goleador en la edilicia, ni siquiera fue considerado. Ojalá y en estos partidos los llamados europeos presuman sus sobresalientes condiciones sobre el terreno de juego porque México los necesita más que nunca. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Está por comenzar la tercera aventura para Javier Aguirre con la selección mexicana. El punto de mira es la Copa del Mundo de 2026, donde la exigencia será máxima para el equipo tricolor. Siempre venía a mi país, me reconforta, venía a la selección es un nuevo reto. Soy mexicano, orgullosamente mexicano y cada vez que mi país me necesita, pues acudo con mucho gusto y con mucho cariño. El estratega mexicano tendrá una base formada por jugadores que se desempeñan en el fútbol europeo, buscando que sean el salto de calidad. Para esta convocatoria el Vasco contará con 7. Tener jugadores en el viejo continente en procesos anteriores no son significado de conseguir los resultados esperados. Gerardo Martino contó con 9 legionarios, pero se quedó fuera en la fase de grupos en Qatar 2022. Juan Carlos Osorio se presentó con 11 embajadores aztecas. Logró la victoria ante Alemania en fase de grupos y quedó fuera en octavos de final. Javier Aguirre tiene lista su primer convocatoria de cara al 2026. La historia marca que su lista final cambia de forma radical. En 2002 de su primera a la convocatoria final solo sobrevivieron la mitad. En la segunda etapa solo se mantuvieron 14 jugadores. Esta vez el tiempo es menor. Las opciones parecen ser más bajas en la baraja. Pero la base de la selección mexicana puede sufrir cambios en menos de dos años rumbo a la Copa del Mundo. Hoy en Punto Final los europeos sobre jugadores nacionales. Kate Cowell con Team USA, Triunfo al Biceleste, 900 veces CR7 y las eliminatorias en punto. Gracias por acompañarnos, es un placer. Hoy en compañía de Arriba el Norte, Ibero González. Berita, ¿cómo estás? Épale, ¿cómo estás mi merca, mi George, los que nos acompañan esta noche? ¿Cómo están todos? Un abrazo. A ver, qué interesante lo que primero que nada vaya a poner Javier Aguirre. Yo nomás tengo fe y esperanza. Con eso me voy a quedar. Después lo que nos vaya enseñando, ya criticaremos, ya aplaudiremos. A ver qué sorpresas nos traen. La sorpresa también. Y me da un montón de gusto estar con mi Clau García. ¡Olé! ¿Cómo estás? Estoy feliz, como siempre, de estar aquí en Punto Final con todos ustedes, compañeros. Y también estoy sorprendida de que se le cuestione a Javier Aguirre los llamados que haga en relación a los jugadores que hayan estado o estén en el viejo continente, porque él ha estado más en ese continente y más próximo a alguno de estos jugadores, mucho, muchísimo más que a alguno de todos nosotros. Entonces me sorprende que se le cuestione esto cuando lo dicho. Él los conoce inclusive mejor de los que hablamos. Sí, sí, pero Irving Lozano lo comentamos más adelante. Es el futbolista que no tiene perdón de no aparecer en esta lista, a menos que haya sido petición personal. También saludo con cariño a mi querido gatillere Paco Palencia. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal? Jorge, Vero, Clau, mi querido matador. Un placer estar con todos ustedes. Entonces, pues sí, bueno, el vasco yo creo que no se va a atentar la mano para poner a los que estén mejor en un momento para jugar, ¿no? Entonces, da igual si estás en Europa y no tienes tanta participación o estás en México. Me parece que es de los entrenadores que pone al que esté en mejor momento. Veremos qué ocurre entonces en el primer compromiso contra Nueva Zelanda este fin de semana. Mi Toto Cayo, Jorge Murrieta. Toto Cayo, qué gusto verte. Un placer. Vero, Clau, Paco, es un placer estar aquí. A ver, yo creo que lo de Irving Lozano tiene algún tipo de trasfondo, ¿eh? Porque anda muy bien, usted es el líder de goleo, ¿no? Sí. En los países bajos. Y hoy no abundan futbolistas como el Chucky en México. Entonces, yo creo que vamos a contar con él un poco más adelante, pero algo debe haber ahí que no conocemos a fondo el intríngulis de este asunto tan escabroso. Sí, se entiende lo de Edson Álvarez que presenta una lesión, se recupera. Por fortuna, ya entran al parejo de sus compañeros. También se comprende lo de Raúl Alonso Jiménez, que en esta temporada ya anotó en Carabao Cup le falta ritmo futbolístico desde hace un buen rato. Eso se entiende. Lo de Irving Lozano me parece que me falta todavía conocimiento. Veamos la encuesta para que participen con nosotros en Punto Final. Los futbolistas mexicanos en Europa son mejores que los de la Liga MX. Sí, o naranjas dulces y limón partido. Gatillere de naturaleza, pensamos que los que cruzaron el charco tienen más talento. De inmediato así tiene que ser. Sin embargo, si analizamos que hay otros futbolistas en México, Liga MX para ser más precisos, que tienen talento pero que los venden como si costaran Cristiano Ronaldo cuando tenía 25, pues en Europa no te los van a comprar. ¿Para ti quiénes son mejores ahorita y por qué? Bueno, mira, me parece que en la competencia adelante es donde puede que esté más difícil de encontrar. Creo que para mí Henry Martin está siendo un jugador que es sólido, que está consagrándose y con la competencia con el Chaquito Jiménez, me parece que ahí puede que tengas dudas o que puedas poner a los dos. Por fuera, me parece que Quiñones, que no es tanto su posición por fuera, pero ahí lo ponen, con Orbelín, con el Chino Huerta, me parece que Quiñones puede estar un pelín arriba. En la parte de atrás sí que no hay duda porque tampoco tenemos para dónde hacernos mucho. Me parece que el cachor Montes y Johan Vásquez son los que tienen, me parece que la titularidad al 100%, por el de la lateral, yo creo que Araujo sí que tiene calidad, sí que tiene un yvenir muy interesante. Entonces, creo que esos jugadores por ahí, creo que sí pueden ser los que sean los titulares. Pero no quiere decir que porque estés en Europa que seas mejor que el que está jugando en México. Por eso decía a la entrada que al Vasco no le tiembla la mano ni a Rafa de poner a los que estén mejor. Ahora, que estés en Europa quiere decir que tienes talento y que tienes calidad para estar participando aquí. Pero también lo que realmente te hace mejorar son los minutos de juego. O sea, tú puedes entrenar en Europa, puedes estar aquí, puedes participar en alguno que otro partido, pero realmente donde creces como futbolista es en terror del juego y teniendo minutos de juego. Y entonces yo creo que debes de poner a los que estén teniendo mayor participación en sus torneos locales. Y ahí Vero, futbolistas como por ejemplo en Tigres, como Diego Lainez, como el caso de Marcelo Flores, que ya estuvieron en Europa. Repatriados. Y ahora regresan al país mientras vemos a los futbolistas como Alex Padilla, Julián Araujo, César Montes, Johan Vásquez, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Santi Jiménez, el delantero del Feyenoord. Convocados en esta oportunidad, primera convocatoria en su tercera etapa para el Vasco Aguirre. Hablando de ese nivel, por ejemplo, en Monterrey, específicamente los Tigres, ¿qué opinas al respecto? A ver, es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco, con que tengas minutos. No importa en qué equipo estés, por supuesto que es un gran crédito haber llegado tan lejos de estar en Europa, pero no necesariamente el hecho de que estés en Europa o sentado en una banca de un club de Europa, tienes que ser inamovible en la selección mexicana. Yo no estoy de acuerdo de eso. Y voy a poner de ejemplo, ahorita te platico de Lainez o de Marcelo Flores, pero un gran ejemplo es el de Santi Jiménez. Porque no es normal que torneo tras torneo, al menos dos seguidos, estés goleando, estés muy participativo, estés siendo parte de la mayoría de los minutos disputados de tu club. Esa actividad es la que cuenta, equipo donde estés. Y hablando de Lainez, sí, en su momento no era su momento estar a lo mejor en el Betis, donde nadie lo pelaba, o a lo mejor luego ya te va a Portugal. Y quieras o no, te vas yendo para abajo lentamente y a lo mejor necesitas regresar a tus orígenes para luego volver a despegar. Entonces eso le pasó a Lainez y evidentemente a Marcelo Flores, porque ahora resulta que ya lo están volviendo a buscar de Europa. Entonces hay que encontrar sus momentos, no nada más irse por irse, ¿me entiendes? Así que eso más que nada. Mira, Clau, tú conoces perfectamente bien el fútbol europeo, lo dominas mejor que nadie y en este sentido sabes cuál es la calidad que se disputa, por ejemplo, en España. ¿Por qué los futbolistas mexicanos hoy no se encuentran en clubes top? ¿Falta de talento, falta de representante, combinación de factores o qué caramba se está pasando? Pues es muy fácil, Merca, muy fácil. Pregúntaselo a los representantes y a los clubes. Pregúntaselo a los clubes mexicanos y a los representantes de estos jugadores mexicanos. Porque a interés ha habido, y te lo digo con toda la información que tengo, interés desde el Sevilla Fútbol Club y desde el Betis y comunicaciones y preguntas y estar interesados en algunos jugadores de la Liga MX ha habido. Pero claro, si tú a un jugador le pones trabas, no le dejas fácil salida y además de eso lo quieres vender como si fuese Leo Messi, pues ahí hay un gran problema. Y esto Paco, que está también en España, lo sabe perfectamente. Y sucede lo que sucede. Creo que a veces nos empecinamos mucho en decir no, es que la Liga MX está repleta de extranjeros. Ese no es el problema de la Liga MX. El problema de la Liga MX son este tipo de dificultades para que el futbolista mexicano, uno, debute, dos, tenga continuidad y tres, pueda explotar en otros continentes, en otros equipos, en España o donde sea. Ese es el real problema. En la Premier, por ejemplo, te pones a mirar técnicos y el 80% de los técnicos de la Premier, para algunos, la mejor liga del mundo, no son ingleses. Te pones a mirar los equipos y de los 11 titulares, el 70% tampoco son ingleses. Y es una plática que allí no se da, que no interesa. ¿Qué importa? Entonces, hay muchos problemas que se tienen que trabajar y que lo hemos hablado muchísimas veces. Y también te voy a decir, yo, yo no soy malpensada, por lo que no, no malpienso. Y el tema de Chucky Lozano, ¿qué ha aportado Chucky de diferente como para que sea indiscutible en el tri actualmente? Te lo digo yo, nada. Para ser indiscutible, nada. Y además de esto, también es cierto que a Chucky lo conocemos todos. Y el Vasco lo conoce también mejor que nadie, porque lo habrá seguido en su etapa, tanto en Napoli, cuando volvió ahora a su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ha seguido el Vasco, porque ha estado más cerca y en cuanto a horarios, simplemente es mucho más fácil seguir a un Chucky Lozano que seguir a un Henry Martin, por horarios, fin. Entonces, a mí me sorprende mucho todo lo que se le está cuestionando al Vasco antes de que inicie su tercera etapa. El Vasco sabe lo que le va a aportar el Chucky, quizás necesita ver otro tipo de jugadores. Y quizás también ahí Rafa le ha dicho, oye, vamos a ver esto. Recordemos que Rafa Márquez ha desarrollado la cantera del FC Barcelona. Y a Rafa Márquez le pintaron la cara en el FC Barcelona. Ahí está Paco que lo puede confirmar. Y le dieron ese equipo a Hansi Flick, que a día de hoy lo está haciendo fenomenal. Pero el 70% actual del FC Barcelona, del equipo titular, está desarrollado por Rafa Márquez. Y a Rafa Márquez no lo pusieron, ni de primer técnico, ni de segundo. Trajeron a uno que ni siquiera sabe hablar nuestro idioma. Un impedimento para comunicarse con el futbolista. Y se cuestiona también por qué Rafa Márquez ha venido y no se ha quedado en el Barça, con la de problemas que tiene el Barça. Se cuestiona al Vasco cuando hace un año me lo vendían como el mejor técnico mexicano por llevar al Mallorca con la plantilla que tenía a la final de la Copa del Rey. Entonces, contradicciones continuas. Y yo lo reitero, no soy malpensada. Lo que diga el Vasco va a misa y vuelve. Yo creo que tiene muchos problemas el fútbol mexicano. Coincido en algunas con Claudia y en otras no. Yo sí creo que el exagerado número de extranjeros de medio pelo, de mediana calidad, sí da al traste con el fútbol mexicano. Cuando vemos a estos mexicanos en equipos top 5, bueno, estamos hablando de verdaderas figuras de relumbrón, que son los pocos que han jugado en el Real Madrid, en el Manchester United, en el caso del Chicharito. Arsenal. Rafa Márquez, Carlos Benen en el Arsenal, por supuesto. Yo también creo que está sobrevalorado el futbolista mexicano. Lo tasan muy alto, y ahí sí coincido con Claudia. Los directivos, los representantes enloquecen a la hora de tratar de vender un jugador al fútbol europeo. Y para el futbolista mexicano también es más fácil quedarse en México, porque sale Monterrey con una muy buena lana o los Tigres de Vero y ponen ahí un dineral por Lainez y un dineral por Marcelo Flores y tal vez el chavo se acomoda en un fútbol que quizá no sea tan competitivo como el europeo. A mí me encantaría que salieran mexicanos por racimos a jugar a Europa, pero no es fácil. De verdad que las condiciones no siempre son las idóneas para el jugador, no lo dejan salir, lo tasan muy, pero muy caro. Y el futbolista mexicano, hoy por hoy, me parece lo que tiene que decir es salir como sea, como sea, pero bajándole un poquito el precio y no vendiéndolo, como decía Claudia, como si fueran todos Maradona, Messi o Riquelme, porque no lo son. Calidad no abunda, lamentablemente, en el fútbol mexicano. Caso Irving Lozano, me llamó la atención lo que dice Clau, porque el argumento es lo conoce mejor que nadie y que no ha aportado, voy a citar, nada hablando de determinación sobre el tricolor. No, 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 Merca, he dicho que no ha hecho nada completamente extraordinario como para que sea indiscutible en el once titular del tri. Pero ahora es el líder de su liga, líder de goleo de su liga. Para que tengamos un debate de por qué no está el Chucky, a ver, no es Maradona. No. No, estamos hablando de lo mejor que hay en el fútbol mexicano y no tenemos ni a Maradona, Messi, Cristiano y compañía. Es Irving Lozano, el Chucky Lozano es lo mejor del fútbol mexicano. Es de lo mejor en este momento. Es Chucky, de verdad. Es de lo mejor. Pero hoy es líder de goleo en los Países Bajos. Eso no le da crédito, no le da siquiera la oportunidad de ser convocado. Es una liga de segundo nivel en Europa, estoy de acuerdo. Le estás dando más meritocracia a la liga de Países Bajos que a la liga MX. Las vio parejas, eh. Por simplemente estar en el viejo continente, te pregunto. No, y es una liga formativa. Es más, es a la liga que debió ir Lainez en lugar de ir a tu equipo a jugar, creo yo, a terminar de formarse. La gente sabe cuál es el Ajax, el PSV y la gente en Europa no tiene idea cuál es Toluca, Cruz Azul, Pumas América. También hablemos un poco del conocimiento de la liga a nivel internacional, perdón. Ah, no, nadie sabe quién es el Ajax. No dije nadie. Claro, wow. En comparación, si tú le preguntas a un personaje en Europa quién es el Ajax, lo más probable es que sepa. Incluso aquí en América. Si tú le preguntas qué onda con Mazatlán, Cruz Azul, Toluca, Chivas, Atlas, lo más probable es que no sepa. Eso es un hecho, eh. La liga más reconocida entre Eredivici y Ligue MX. Si tú le preguntas a un aficionado sevillista, si tú le preguntas a un aficionado sevillista por Rayados, te digo seguro que lo sitúa en el mapa por dónde están algunos de los jugadores del Sevilla Fútbol Club. O igual a un aficionado bético por el hecho de que Lainez vino de la Liga MX. Entonces, dependiendo a quién le preguntes, si le preguntas a un taxista aficionado a la cultura de la historia contemporánea, pues seguramente no te sepa ubicar a la América a Rayados y a Chivas. Pero si le preguntas a periodistas deportivos o aficionados reales, no de un equipo, aficionados reales del fútbol, te contestarán una cosa. Y lo digo porque he estado viviendo mucho tiempo en Sevilla y en Madrid. Sí, he hablado y, por ejemplo, un familiar mío sigue la Liga MX. Mi primo Rafa. Rafa, un saludo, que nos ve también. Está muy bien, Clau. Está muy bien porque te ve a ti y me parece perfecto. Qué bueno que te apoye la familia y que sepa que es el fútbol mexicano. Pero, Paco, tú entiendes perfectamente bien también que el mexicano en Europa no es tan reconocido a excepción del Chicharito, Hugo Sánchez, Carlos Bell y compañía. Son contados con la mano, Parques. Los que han ido, claro. Sí, pero al final de cuentas, yo estoy de acuerdo con lo que dice Clau. A mí me ha hablado gente del Aladez, del Español, por ahí hasta de Levante. Y me preguntaron por jugadores que están en México y siguen en México. Y yo sabía realmente que había un interés por ellos. Porque me lo preguntaron a mí. Y son amigos que son scoutings y que realmente tenían un interés alto. Y al final digo, bueno, ¿qué pasó? Me dicen, no, es intratable. O sea, es intratable lo que piden por él. Piden mucho dinero. O sea, a un jugador más o menos de esa talla, lo puedo comprar por tres y me están pidiendo ocho, nueve, diez. Y le digo, bueno, pues ni modo. Pero mira, la verdad que me gustaba mucho porque son scoutings. Y no te creas que me habla cualquiera de esto. Me dice, mira, tenía esto, tiene estas habilidades. Le digo, sí, mira. Y aparte en el vestidor es un chico que es así, 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 sí. Realmente encarecen demasiado al futbolista mexicano. Bueno, y eso es una tristeza porque luego hablamos mucho de que la MLS tiene muchos jugadores acá. Pero sí, porque los dejan salir, les dan las facilidades para que vengan a jugar aquí. Y al final de cuentas, Pepi fue a probarse al Bayern Múnich. No dio una. Lo acabaron prestando a otro equipo y acaba jugando en Holanda. Pero porque le dan la facilidad. Y yo sé, porque la gente del Bayern Múnich, yo conozco cuando fue a probarse ahí. Y me decía alguno, oye, Pepi, ¿en serio? Este es el goleador de Estados Unidos. Dice, por favor, aquí no daba una. Acabó jugando ahí. ¿Pero por qué? Porque le dan las facilidades. Y si no es en Bayern, va a ser en otro. Y si no, acabas en otro equipo. Pero en México no. En México no te dan las facilidades para salir. Te ponen muchísimas trabas. Y al final de cuentas, yo creo que hay talento en México y en todo el mundo. El tema es cómo ese talento puede llegar a seguir mejorando. Por eso hablaba al principio de que dónde mejora el futbolista. Mejora en el terreno de juego. Si tú juegas en Europa y puedes jugar Champions League, que juegas dos partidos o tres al año, pues ya tienes una mejora amplia. No jugar una conca Champions o jugar acá en Europa, una Europa League, una Champions League o una Conference League. Me parece que al futbolista mexicano no se le dan esas facilidades. Y mira, a Luis Chávez, que salió hablando de Pachuca, que no le dan las facilidades, se acabó yendo a Rusia. Entonces, me parece que sí es demasiado las trabas que te ponen en México por encarecerlos. Pero el caso más reciente, el de Antuna, Paco, en Grecia, lo querían por unos dos, tres millones. Y obviamente se quedó en Tigres porque se quedó con diez. ¿Tú qué hubieras hecho? Claro. Mira, en mi caso, yo te puedo, yo te hablo de mí. A mí, cuando estaba Cruz Azul, el español tenía un gran interés muy alto. Y al a la vez, ¿no? Yo me decidí venir al español y me vine cedido. Y por el mismo dinero que estaba ganando en Cruz Azul. Y en Cruz Azul me dijeron, aquí te vamos a dar más, como se quiera de aquí. Y le digo, no, no es por el dinero. Es porque yo quiero seguir creciendo. Quiero seguir avanzando como futbolista y como persona. Entonces, al final, es una decisión propia. Porque yo te digo, mira, Antuna, si se viene a Grecia por ese dinero, a lo mejor no le va bien. Y va a regresar como el mejor pagado a México, como ha pasado con muchos jugadores. Lainez no creo que en el Betis le hayan pagado lo que le pagaron en Tigres. Volvió como uno de los chicos mejores pagados, ¿no? Entonces, por dinero, si vienes a Europa y creces, lo peor que te puede pasar es que no la rompas aquí y te regreses a México ganando un montón de camarones. El mercado es muy cotado. Pero es amismal esa diferencia. El mercado es muy cotado, pero además, el universo para escoger futbolistas mexicanos es mínimo porque estamos plagados de extranjeros. Hay ocho extranjeros por equipo. Y hay veces que juegan los ocho y nada más juegan tres mexicanos, pues se complica peor la salida del pobre futbolista. Bueno, en Argentina, por ejemplo, se permiten tres extranjeros en su liga. Tres. Así era aquí. Entonces, eso te permite un desarrollo distinto. Mejor, evidentemente. Superior, tambor. Y recuerden, don't miss this Saturday, September 7, friendly match Mexico versus New Zealand, in English, 9 p.m. East, 6 p.m. Pacific Time. You have options. Folks, supporters. Y al volver, hablamos entonces del Team USA que ya convocó a Kate Cowell. De emergencia, por cierto. Yo, reina, se bajó. Volvemos. De último momento, la selección de Estados Unidos apostó por Kate Cowell, que ha sido, obviamente, convocado para los partidos amistosos que van a ser contra Nueva Zelanda y también contra Canadá. Futbolista de 20 años que ha estado en procesos inferiores. Le dolió no ser convocado para los Juegos Olímpicos del 2024, Tocayo. Sí. Un elemento que se habló podía jugar con selección mexicana, pero ya, por las condiciones actuales, imposible. Claro. ¿Qué opinas al respecto de que Kate Cowell se ha convocado con Estados Unidos? Que tiene... Se siente más representado, yo creo, que por la selección de Estados Unidos que por la mexicana. Él ni siquiera sabe hablar español bien. Me imagino que estará aprendiendo conforme transcurren los días, pero, a ver, creo que la mamá es mexicana y creo que por reglamento no podría jugar con la selección mexicana, como sí puede jugar, por ejemplo, el Chaquito Jiménez que nació en Buenos Aires, pero Cowell no puede jugar con la selección mexicana. Ahora, de que el muchacho ha mejorado sustancialmente en la parte futbolística, es innegable. Es innegable, porque cuando llegó no daba una y ahora me parece que es un tipo que le cambia la cara a Guadalajara. Pero lleva cuatro partidos jugados bien. Bueno, cambia la cara. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y está bien. Y su valetismo. No, lo que pasa es que... No. No, te digo por qué, Claudia, porque evolucionamos. No entiendo cómo. Sí, pero... Cambiamos, cambiamos. Yo te digo otra cosa. Está bien. Yo creo que lleva cuatro partidos buenos, y lo hemos dicho aquí. Yo era el primero que lo mataba cuando llegó, porque no daba una. Y era una realidad. Hoy lleva cuatro partidos. Porque no encaraba, porque no desbordaba, porque no pasaba bien. Pero lleva cuatro. Como para ir a la selección mexicana, es mejor que Quiñones, es mejor que Alvarado, es mejor que Orbelín, es mejor que... Que Lainez o que Marcelo Flores. Para mí, que se lo queden, la verdad. O sea, yo creo que tenemos... Para mí, yo creo que tenemos jugadores ahora que pueden ser mejores que él en este momento. A lo mejor en un futuro me cae a la boca. Y ojalá me la calle, porque es un chico que tiene mucho potencial. Pero por el momento que vive ahora la selección, me parece que tenemos mejores jugadores. Lo que sí es paradójico es que un futbolista del Guadalajara juegue en la selección de Estados Unidos. Eso sí es muy raro, ¿no? No, tú te la ves totalmente. Pero por algo, ¿no? Por algo le están echando el ojo. Porque por más que haya sido llamada de emergencia por la baja de Gio Reina, no importa. Por algo están volteándolo a ver, porque se sabe la buena racha. Yo difiero contigo, Paco, porque para mí, esas buenas rachas y esa solidez que lleva ahora, por más que en cuatro partidos haya metido tres goles, bueno, a sus 20 años ya rebasó lo que el torneo pasado, que sí, a lo mejor la gente esperaba más, pero tanto se le criticó, donde en 14 partidos solamente metió un solo gol. Entonces yo sí le doy muchísimo crédito a este chico que se ha puesto bien la camiseta porque también aprovechó la baja de Pavel Pérez en su momento para ganarse la titularidad y se la ganó. Entonces por algo lo están volteando a ver, no nada más la selección de Estados Unidos. ¿Y lo pondrías a la selección? También está en la boca de la selección mexicana. Obviamente no puede jugar para la selección mexicana, pero por algo también estaban hablando de la posibilidad de quererlo tener. ¿Pero lo pondrías tú por alguno de ellos que te acabo de mencionar? Bueno, lo convoco, sí. No de titular, por supuesto, pero está junto con los jóvenes. Para mí es igualito que los jóvenes que están ahorita en la selección mexicana. Acá están los naturalizados. Para mí mejor que Marcelo, que Marcelo no es. Mejor que Lainez no es. Porque Marcelo ha venido haciendo mucho más. Ya vimos más vuelo de Lainez y de... Vean. Exacto. En este caso, Santi Jiménez nació en Argentina. Julián Quiñones es colombiano, pero su carrera futbolística la hizo en México. Rogelio Funes Mori, que fue a pasear al Mundial. Lo utilizaron pocos minutos. Kate Cowell, obviamente, no va a poder jugar con la selección mexicana. Quitemos ese cuento ya, por favor, de la mesa. El caso de Sendejas, quien está con Estados Unidos, quien sí tuvo oportunidad también de jugar con el tricolor. Y Santiago Ormeño, ahora convocado con Perú para disputar un partido de eliminatoria. Clau, se supone que los jugadores tienen que estar por buen momento. Los mejores, por buen momento. Yo creo que en esta instancia, Kate Cowell está teniendo un buen momento. Ha participado en seis goles de Chivas, tres goles, tres asistencias. ¿Tú qué opinas que haya sido convocado a pesar de la baja de yo, Reina? No solamente que estén en buen momento, sino también, como mencionábamos antes, con el caso del Vasco y de la selección mexicana, desde mi punto de vista, también quizás lo quieren conocer y quieren ver cómo se adapta al grupo y quieren ver cómo está con sus jugadores y quieren ver este buen momento de forma reflejado también en su selección. Yo estoy contigo, Merca. Obviamente, a un combinado nacional tienen que ir los mejores, el mejor arquero, el que más pare en ese momento. Si hablamos de delantero, el más fino de cara a la portería rival, el que tenga más afilada la puntería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de esto, también hay que contar con jugadores que quizás no se conocen tanto en dicho combinado nacional y que el seleccionador quiera verlos. Y también hay que hacer una liga, por así decirlo, entre veteranos y entre jóvenes. Y también hay que darle oportunidad a quienes no se conocen tanto. Es decir, hay muchas aristas dentro de las decisiones de un seleccionador en un combinado nacional. La mayoría de nosotros tenemos nuestros nombres y nos gustan más o menos. Pero hay que darle el voto de confianza o el derecho de la duda. A mí me gusta que esté Cahuel y al fin escucho palabras positivas de un jugador de chivas. Porque parece que hay un deporte nacional que es matar a los chivahermanos y a todo lo que tenga que ver con Guadalajara. Así que le aplaudo a todos mis compañeros, en concreto a Murrieta, que por primera vez lo escucha hablar bien de un jugador de chivas. Genial. El boletismo. Oye, Clau, acabas de decir que a la selección tienen que ir los mejores y los que estén en el mejor momento. Y oye, el Chucky es líder de goleo de su liga, Clau, no seas mala. Es que... Ya no te entendí. ¿En qué momento me perdí? El oído, el oído hoy lo has limpiado, Murrieta. No muy bien. Pero haré un esfuerzo. Porque he dicho, he dicho varias opciones. He dicho el que esté en el mejor momento. El Chucky está en el mejor momento. Buen momento. Tendría que ir. Vale, vale. Tendría que estar. Mercá, Mercá. Mercá, te pido permiso porque Murrieta quiere volver al tema anterior, del bloc anterior. Entonces le voy a contestar a Murrieta nuevamente del bloc anterior. Chucky está bien. El vasco conoce a Chucky, sabe lo que le puede aportar el Chucky, pero no es para ponernos las manos en la cabeza de que no esté el Chucky, porque no ha hecho nada extraordinario para que esté en el once titular indiscutible. Te lo repito, Murrieta. Tampoco hará ojo, hombre. Te lo repito. Tampoco hará ojo. Mi primera sección que tiene cobre cago el día de hoy. Tampoco flores, tampoco light. Pero ¿por qué no le das el margen de la duda, el beneficio, la confianza al vasco? Déjenlo trabajar, Murrieta, que hace un año me estaba diciendo que era el mejor entrenador de México por llevar al Mallorca la final de la Copa del Rey. Yo dije eso. El Club Internacional del Beletismo va mal. No, yo jamás dije eso. No, 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 no. Es más, a mí no me gusta como seleccionador nacional Javier Aguirre, pero bueno, jamás dije eso. A ver, detalle importante. Kate Cowell en Estados Unidos le están dando la oportunidad. Ojalá por su bien le vaya de forma extraordinaria. Y sobre todo por el bien del Guadalajara, porque no deja de ser mexicano por documentación, por familia, simplemente por pasaporte. Que Kate Cowell la rompa, que regrese del Guadalajara y que esa combinación, aunque se ve rara, se efectiva para ellos, porque el rebaño la necesita y en serio pausa y volvemos a punto final para platicar entonces de Argentina contra la selección chilena. Eliminatorias que se pusieron, diría mi Ceci, mamita querida. Volvemos. Hablemos de la selección argentina que le hace una digna despedida al Fidio Di María Clau, un futbolista que fue histórico y ganaron sin problemas. El primer tiempo se le complicó, incluso Chile tuvo un poste al minuto 44, pero ya en la segunda mitad, las cosas en su lugar. Efectivamente, una primera parte donde Argentina lo intentó de todas las formas, no se dio y en la segunda mitad ya comenzó a ver resultados de lo que estaba ejecutando en el terreno de juego. En cuanto a Di María, que lo estamos viendo en pantalla, un jugador top que ha sido muy criticado injustamente como suele pasar con Argentina y con todos los argentinos, que en ese país que yo amo, pero no querían en su momento a Scaloni, luego Scaloni les hace campeón del mundo, Scaloni es el dios, no querían en su momento a Mascherano, luego querían a Mascherano, Mascherano fracasa con la cantera y Mascherano ahora lo quiere largar a la calle, Leo Messi cuando quería dejar la selección argentina, acribillaban a Leo Messi, que no tenía personalidad, etcétera, 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 y luego cuando Leo Messi anda para allá, bobo, anda para allá, bobo, en Qatar, ya todo el mundo aplaudiendo a Leo Messi levantó el Mundial, Leo Messi el máximo del universo de Argentina, entonces el veletismo ya sabemos cómo es y un Di María que lo he dicho ha sido muy criticado, pero que desde mi punto de vista ha sido un jugador infravalorado, muy top, demasiado top, más top histórico, Di María, no nos hagamos tontos, Di María es el que ha sacado los papas del horno cuando estaba en la plaza, la cosa más difícil en Argentina, para mí es el jugador que realmente se le debe de aplaudir, que es el que se pone el equipo en el hombro y es el que saca a Argentina adelante en cualquier situación, bueno, ya lastimosamente ya no lo vamos a ver, pero hay que darle un aplauso porque la verdad es un gran jugador y tiene una gran personalidad. Y agrego porque la gente se preocupa más quién va a suplir los huecos de Messi ahora que es baja y mira, para eso está Nico González, para eso está Lautaro, para eso está Álvarez, pero en realidad para mí Di María al menos el Mundial de Qatar para acá ha sido mucho más que Messi, ha sido que ha nivelado y ha agarrado el control de toda la selección argentina. Para mí, el gran peso y gran hueco que se va es Di María. Hablamos de... Ayer hablamos de... Lautaro, Lautaro, otro infravalorado, Lautaro, otro infravalorado. Cuando Lautaro se retire, habrá homenaje... Campeón goleador en Italia. Maravillo Lautaro, le ha dado Lautaro una Copa América y nadie quería a Lautaro. A ver, cuando quieren a Lautaro, otro infravalorado. Ayer hablábamos de la extinción del 10 como figura en el fútbol. Ojo con McAllister. Tiene condiciones... No voy a decir que como Messi, porque estaría diciendo una tontería, una locura, pero qué buen futbolista es McAllister. Es que... Un tipo, híjole, que si todavía hubiera 10, este sería el 10. Y luego te das cuenta de los jóvenes. Julián Álvarez anota, futbolista también con condiciones tremendas. Y luego en la formación, cuando arrancan a temprana edad en sus clubes y les dan la oportunidad en Europa, se nota que no se venden tan caro para entregar resultados inmediatos. Argentina, por algo, es la campeona del mundo, la campeona de Copa América. Messi ha sido inspiración pura para esta selección. Y hoy que no está, tampoco se le extrañó. ¿Por qué no, Clau? No. ¿Por qué no? No. O sea, Messi es indiscutible el mejor jugador de la historia para mí. No. Mejor. Pero es que te escucho, Merca, hablar de Julián Álvarez. ¿Qué hace Julián Álvarez en el Atlético de Madrid desde que llegó? Nada. Van cuatro jornadas, Clau. Y está con su selección. No, bueno. Y está con su selección. No, 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 no. Ahí nadie dice, no, es que con su club no hace nada y lo llama la selección. ¿No? Ah, claro. Clau, aquí... ¿Cuántas fechas van en España? ¿Cuántas fechas van en España? Sí, sí. Porque si lo vamos a medir por cuatro partidos, me parece totalmente injusto. A un futbolista que se mueve en un club superpoderoso y más por cómo juega con el Cholo Simeone. Perdón. También por cómo juega. No, Sorlota acaba de llegar al Atlético de Madrid igual que Julián Álvarez y Sorlota ya ha aportado mucho más que Julián Álvarez. Clau, ¿no tiene clase Julián entonces para ti? ¿No es un futbolista top? A mí sí. O sea, ¿no es top? No, es un gran jugador. Tiene calidad. Tiene calidad. Coincidimos. No se puede comparar con Leo Messi ni con nadie. ¿Pero quién lo comparó? No, no. Lo que dije fue y en el Messi inspiración pura para Argentina. Un jugador brillante. Pero tampoco dije que es un jugador brillante. Dije que destaca porque tienes a elementos como Julián Álvarez, como el propio Paulo Dybala que también marcó el tercer gol. A lo que estoy llegando, Clau, es que esta selección argentina sin Messi tiene recursos para utilizar de futbolistas realmente talentosos que juegan en ligas top con clubes top. El propio Depol que también juega en el Atlético de Madrid que es un volante de contención. El propio Paulo Dybala que ha tenido momentos de incertidumbre en su carrera futbolística y a pesar de eso sigue rindiendo con su selección no comparable en lo absoluto. Sí, pero no debatís. No debatís que el jugador no está bien con su club y ahora lo llama Scaloni. Eso no se debate con Argentina pero con México el vasco se lo tiene que comer con papas, ¿no? No se debate porque ya se nos está acabando el bloque y nos quedamos discutiendo de Messi. Entonces también tengamos que ser selectivos porque eso, Messi o Paulo Dybala. Sólo con la precisión. El mejor jugador de la historia se llama Diego Armando Marado. Perdón. ¿Para mí? Tocayo, íbamos también. ¿Para mí? Íbamos también. Es que hoy que Messi no, 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 no hay manera. No hay punto de comparación. Pero bueno, cada quien. Venga la pausa y hablamos de otros históricos. Volvemos. Como por ejemplo, un hombre que ha marcado 900 goles. Ahí no más, papá. Punto final. Es un día muy especial hoy porque marcar 900 goles no es fácil. pero me gustaría mostrar el ejemplo. Cristiano marca 900 goles por el compromiso con la selección. El trabajo durante los treinos que nadie puede ver y tener una disciplina de trabajar mucho y eso hace que marcar 900 goles es fantástico para la historia del fútbol portugués, para el cristiano, para el fútbol mundial, pero también un buen ejemplo para el balneario porque el compromiso del cristiano para la selección es increíble. Pero que Portugal haya ganado a Croacia es lo de menos. Lo de menos. No, no, no. Cuando un delantero te marca 900 goles en 1,238 partidos oficiales es que tiene que ser la nota. ¿Quién es ese delantero? Cristiano Ronaldo. Oh, yes. Pero por supuesto que hay que hablar de los 900 golos porque este monstruo qué bárbaro, de verdad. ¿Cuándo va a parar? Yo quiero saber porque si nos estamos poniendo a pensar en cuándo va a llegar a los mil, va a llegar a los mil. O sea, ni nos preocupemos. Tiene con qué en la liga donde está primero que nada y en esa liga resulta que hay también la Copa de Arabia Saudí, también la Champions de Arabia Saudí. En fin, se puede y este es más que un ejemplo para el mundo, para el fútbol porque también la manera física como se conserva su hambre hacia el fútbol, la enfermedad que tiene hacia el fútbol de verdad que nos demuestra todo, todo lo que este chico es capaz de hacer. Se desvive por su equipo actual en el que esté, se desvive por su selección. De verdad que es impresionante, es un monstruo. Es un dios de la pelota, coincido contigo y aquí Paco declaró al finalizar el partido, voy a citar, ganar la euro con Portugal es equivalente a ganar un mundial. Ahí sí creo que el ego está hablando para tratar de compensar esa balanza donde los títulos mundiales ponen por encima a Messi. No, pero también no es de que comparta lo que dice, pero entiendo por qué lo dice. es Portugal y Portugal ganar una euro con los equipos que hay aquí, las figuras que hay acá, el tema táctico que hay aquí me parece que tiene muchísimo mérito, para mí tiene mucho mérito, aparte es un jugador que para mí si entra de los mejores de la historia, ha sido figura en Inglaterra, ha sido figura en España, ha sido figura en Italia, en las tres mejores ligas del mundo ha sido figura y sigue marcando goles, sigue trabajando, tiene más hambre, me parece que para mí a mí en lo personal a mí me gusta más Cristiano el que Messi. Upa, y acá la pregunta entonces antes de entrar en ese eterno debate es si va a llegar a la Copa del Mundo del 2026, ¿le alcanza el gas? Yo creo que sí, como se cuida el tipo, yo creo que sí. Es un toro, tiene 39 años, pero es un toro, se cuida como el que más. Falta año y medio, estoy con ustedes. Yo creo que es de los deportistas, no futbolistas, más disciplinados de la historia. Coincido. ¿No? O sea, estar así a los 39 años de edad, así de fuerte, y aparte, seguir con la ilusión de entrenar, ¿no? Y de seguir echándote a los hombros a tu selección, que no es ninguna potencia. Y dime cuándo selecciona. Es impresionante. selecciona poco. También. Nunca. Se cuida demasiado. Solo en la final de la Eurocopa que la tuvo que dirigir desde la banca cuando fueron campeones. Fue la única que tuvo que estar fuera por desgarre. Fuera de eso, es un jugador que se cuida. Vean los números. A ver, yo tenía la idea de que Pelé metió más de mil goles. O al menos él lo decía. Pero aquí dice que 760. La final de la Eurocopa en Francia en 2016 que efectivamente cayó lesionado en esa final. Se enfrentaban al conjunto local, se enfrentaban a Francia, Portugal levantó ese título de la Eurocopa y sí que es cierto que Cristiano no disputase la final. Fue el principal protagonista que llevó a toda Portugal a dicha final. Para mí, fuera parte, abro paréntesis, de que el mejor de la historia es Leo Messi, Cristiano Ronaldo ha cambiado la historia del fútbol moderno. ¿Y por qué ha cambiado la historia del fútbol moderno? Porque él ha sido el jugador físico número uno que le ha dado la importancia al físico desde el minuto uno y a día de hoy el fútbol que vemos, el fútbol más vistoso, el fútbol que más logros consigue es el fútbol más físico y eso es gracia principalmente a este hombre y estoy como Rieta. Si él quiere va a llegar al Mundial de 2026 e inclusive al Mundial que se va a disputar en parte también en su casa. Opaca mucho su físico. Claro, lo que tú dices que ha cambiado el tema de físico estoy totalmente de acuerdo, pero que no opaque la calidad que tiene, la técnica que tiene, el dribbling que tiene, el golpeo que tiene, la cabeza, el cabezazo que tiene. El resorte que es impresionante. Si hablamos del físico es más físico, no es más físico, simplemente es mucho mejor que todos los demás y tiene muchísimo talento también, porque me parece que no dejemos de fuera los dribbling que hace, tuve los videos de él, tuve los dribbling que hace, el remate que tiene, la volea con derecha, con izquierda, de cabeza, me parece que es un jugador mucho más completo pero porque se lleva todo el tiempo ensayando eso y entrenando eso, está, vive obsesionado con el fútbol y le ha dado resultados. Bueno, una cosa es el talento nato y la otra es la consistencia brutal, en ese lado cristiano es un animal de la pelota y Messi es el dios del balón. Pausa, volvemos a pronto. Y hablamos de una selección que por fin ganó Paso Mecha, pasaron años y años y años vamos mi San Marino de toda la vida, volvemos. La peor selección del mundo, esto no lo digo por placer, lo digo por el ranking FIFA, es la última, posición número 210 es San Marino, no ganaba desde el 27 de abril del 2004, pues resulta que hoy ha roto la historia con el tanto de Sensol y el 53 que por cierto había arrancado perdiendo con gol de Lichtenstein, ¿les gusta esa pronunciación? Muy bien, así, así, precisa, ganaron el compromiso por fin, uno por cero, Lichtenstein, que por cierto transcurrieron, a ver, toca yo, mira, ahí les va, otra vez, Lichtenstein, casi igual que yo, transcurrieron un total de 7,436 días y un dato de producción, Cristiano Ronaldo tenía nueve años, no, nueve años, no, nueve goles, nueve goles, pues bueno, para el caso es lo mismo, casi, casi, que para el caso es lo mismo, te hubiera creído, nueve goles y ahora tiene 900 desde la última victoria de San Marino, pues anda bien, ¿no? O sea, buen historial, ve nada más, 140 partidos, 6 empates, 134 derrotas, otros resultados, híjole, ¿no pudo España, Clau, le costó contra Serbia, por? No, primera parte con muy mala circulación, Nico desaparecido, Dani Olmo en el entre líneas no ha estado bien, ha faltado activación en la presión tras pérdida, no han mordido sin balón, en la segunda parte ha sido una España mucho más reconocible, pero no ha tenido tampoco el acierto de cara a portería, se nota mucho la ausencia de Morata, aunque lo matéis también. No, yo no, a mí se me hace un gran futbolista. Bueno, hablemos ahora de Bolivia que en las eliminatorias de Conmebol ganó 3 por 0, tanto de Ramiro Baca al 13, Carmelo Algarañaz al minuto 45 y Miguel Terceros al 46 y también Enzo Montero al 89. Bueno, o sea... Ni Bolivia de toda la vida. A ver si no se viene abajo Venezuela. Es lo que te iba a decir, y Venezuela, qué onda que pintaba para que fuera este submundial, o sea, para clasificar. Venía siendo la sorpresa Venezuela y ahora Bolivia resulta que con eso salen del fondo de la tabla. Sí, es la altura también, es muy difícil ir a jugar a la altura de la paz, ¿de acuerdo? Pero yo creo que el parón no le vino bien a Venezuela, ¿no? O sea, ojalá no se caiga porque había hecho una eliminatoria muy buena. Queda todavía mucha eliminatoria, veamos las posiciones entonces de cómo está la situación en Conmebol donde clasifican seis y medias elecciones de las diez que participan. O sea, estás hablando casi del 70%, ¿no? Y Brasil ve dónde anda, coqueteando con quedar fuera. Irreconocible. Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil. En fin. Pero no te preocupes, Tocayo, Brasil va a estar. Debe estar. Pausa, volvemos a punto final. Remember, don't miss this Saturday, September 7, friendly match Mexico versus New Zealand in English. Don't miss it, 9 p.m. East, 6 p.m. Pacific Time. Fox Report is... ¿La encuesta cómo quedó en punto final? ¿Los futbolistas mexicanos en Europa son mejores que los de la Liga MX? Mira, 62% opina que no. Nos vamos a nombre de mi Vero, de mi Clau, de mi Toto Cayo y también de mi querido Gatillere. Gracias por acompañarnos. A papay. Chao.